A ver niños, ¿quién sabe qué es el impuesto predial? Yo, profe, el impuesto predial es una suma. ¿Una suma, dice usted? Sí, profe, el impuesto predial es una suma, porque sirve para que nosotros tengamos más vías asfaltadas, más obras de agua potable, más alcantarillado sanitario, más espacios públicos y más calidad de vida. En este mes, ponte al día en el pago de tus impuestos, y desde el 2 de enero, obtienes el 10% de descuento en la primera quincena, el 9% de descuento en la segunda quincena, y así sucesivamente hasta el mes de junio. Como todos los años, estos pagos sirven para que Piñas siga avanzando con más obras y mejores servicios que todos merecemos. Gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas, caminando firmes por el cambio. Joseph Cueva, alcalde.